¡Adiós! 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 ¡Ja, jeje! ¡Gracias! 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 ¿Eso está ya? ¿Se cae en la boca? Vamos a hacer micro, ¿eh? Para presentar a mi madre, ¿vale? Estamos celebrando la final infantil de pádel de Buñuel ¿Cuánto más? ¡Gracias! ¿Ven por aquí, Diana? ¿Quién? ¿Diana? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al Embassy! Este es Ahac vosotros tiene la selección del barrio de Monterrey. ¡Suscríbete al Vousanız! Justa me riveramos el próximo barrio de Monterrey. Este es un barrio de Alemania do Talley. Gracias. 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 Vamos a dar los premios del Torneo Infantil de Padel de Buñuel 2021. La pareja que ha quedado en quinto lugar son Nadia Arau y Mireia González, que tienen un premio en metálico. ¡Bravo! 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 En tercer lugar han quedado... Sí, son cuatro. Han quedado Gais Caibáñez, Aitana Chueca, Javier Rodríguez y Noela Villa. ¡Terceros! ¡Bravo! 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 El torneo 2021 para Geray Rodríguez y Alberto Ayesa. ¡Gracias!